Ya listo, nubes quiqueados, nubes baneados de los 200x200 Mano, acá está la gente competitiva, mano Mano, el 200x200 es para gente que de verdad quiere ganar ¿Por qué? Porque va a salir, mano, la próxima semana sale la Liga Square Sale la Liga de puntos Square, mano Y todos los que quieren participar, la Liga va a durar muy poco, es una semana 15 días que dura la Liga, la Liga Square Porque jugar ranked, ¿qué te da? ¿Qué te da? Mano, aunque sea en la Liga yo te voy a dar premios, mano Aunque si yo te voy a dar primer lugar, le daré mil soles, pe mano, de la Liga Mouse, mouse, teclado No, o sea, de verdad, pe huevón, dinero real Esta guada sacó mil nomás Mira, me favorece Me empobrece, mano, de esto De mil cincuenta, ponte mil cincuenta Y ahora acá Tres, ocho, ocho, siete, menos mil Para el premio ¿Cuánto me queda? Dos mil ochocientos Con esto vivo tranquilo, mano Con esto vivo tranquilo Con dos mil ochocientos Me cojo mi menú de diez lucas Mi desayuno de tres lucas Tranquilo Mil soles, pe huevón, al campeón Porque esa Liga va a durar mil Pero mil soles en Betbo No, mentira O sea, voy a darle Voy a darle un premio Pe gozo, pe huevón No despreciable, ¿me entiendes? Pero, pero para el ganador Pe huevón Lo que le falte Ponte, ponte tú eres un chivón ¿Cómo te digas? ¿Pero vas a decir que quieres un torneo o qué? Nubes, no Es una Liga No sabes que es una Liga, mano Son puntos Son puntos Por ejemplo, tú ganas Yo te doy Treinta puntos Ponte Comienza con treinta puntos En el RGC tú comenzabas con mil quinientos puntos Sí Cada partida que ganabas Eras diez puntos Para ti Y cada partida perdida Eras tres puntos menos para ti La misma ya No, no va a emplear Núñez ¿En cuántos equipos, Roger? ¿Qué? Ganada era diez puntos Mucho, ¿qué hablan? Ganada era Ganada era cinco Y perdida era tres Sí, sí, sí Algo así era Por ejemplo, el formato cambia Este es un 200 versus 200 Todos los que han ganado O sea, las inscripciones Que ahorita las voy a hacer Los que van a participar en la Liga Simplemente me van a dar su nick Y su ID Y su ID Con la cuenta que vas a jugar Y tu Yape de Luka ¿Pero cuántos participantes O cuántos equipos van a ser? ¿Qué? ¿Cuántos equipos O cuántos participantes van a ser? Los que quieran inscribirse Nada más Normalmente en el 12 versus 2 Son 12, pero es viejo 12 cada equipo Son 20 O sea, tú puedes comenzar con 24 Pero la gente igual quiere entrar Ve aquí, entra ahí Y yo soy el único que crea la sala O puta, no sé Pero tal vez puedo dejar un mod Que crea la sala Para que farmeen Puegón Puntos de lo caso Es una liga Pnubes Y el mami dice Bueno, mano Estos IDs han ganado En esta hueva Y le comienza a sumar Los puntos El premio de esta liga El premio de esta liga Va a ser Qué cosa quieren los chivos O sea Qué cosa su necesidad Ponte oñato Puta, no sé Pero me falta un monitor Plin, toma tu monitor Oñato, no sé Me falta un mago ¿Pero para acá a quién? Este está loco Un teclado ¿Qué? ¿Para acá a quién? Para cada integrante ¿Cuál? ¿Cuál es? Este es individual Es una liga individual ¿Y cuántos ganadores? ¿Solo uno? Solo uno Pero bueno O puedo hacer en Price Pool Y le doy ya menos Pero acá al primero O menos a segundo Inscrición acá Donde dice dotachat Aquí voy a crear Pero no en dotachat Sino acá Inscrición Y le agrega Gratis Gratis, checa Método de inscripción ID del player ID del player Nickname Ese nickname Se tiene que mantener En la partida Sí, sí No, se tiene que mantener Siempre O sea Lo tienen que sacar Como él Pero por el líder Igual se saca Te voy a dar tantos puntos Ponte te doy No sé ¿Cuánto le puedo dar? 5.000? 1.500 Que comience con 1.500 Todo 1.500 De loco Claro Igual que el RGC Con 1.500 Inicio 1.500 ¿No? No podemos empezar Con 1.500 Porque Cuando la gente O sea Cuando el primero Que se inscriba Que va a tener 1.500 No, pego Y los que han jugado Antes Se han perdido Mejor Les quitamos Nomás puntos Comienzan de cero Todos No, pego Escúchame Esa es la base 1.500 es la base Es que escucha Si van Ponte ahorita Tenemos 20 30 puntas Que están inscritos Ya Ya Si Si Entra con 1.500 Ponte De acá Yo entro En la mitad De la semana Y la gente Hay gente Que está con 1.200 Yo entro con 1.500 Pero yo lo estoy ganando Pesa mal Pueblo Si la quieres ver Por ese lado Claro Pero solo ponemos Escúchame Tiene que haber una fecha límite Donde tú cierres inscripciones Pueblo No, pues la verdad es Escúchame La verdad es esta Yo me voy O sea Uno se va a dar cuenta Si el jugador Juega desde el día 1 ¿Por qué, mano? Porque Ya ¿Cuántos juegos tiene? ¿Me entiendes? ¿Cuántos juegos tiene? Ya Escúchame Escúchame ¿Qué es el dama a ver? Cantía de juegos totales ¿Verdad? En el día No, pues en el día Los que juguemos Pueblo Los 200 versus 200 Que se juegue Por ejemplo Si jugamos a veces 2, 3 ¿Entiendes? Pero mejor empiezo Desde cero, Peñato Eso es lo que le digo A Get Get desde cero Y solo descuentas Claro, o sea Y acaban los 15 días Y Claro, acaban los 15 días Y por ejemplo Ni María tiene 100 juegos Ponte ¿No? Y el otro Tiene 40 juegos Entonces No Ni servido Ni valido De cero Está bien Ya, listo Ya Así Así Ya 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 Ni María Te vas a poner como ni María Te vas a sacar Yo no sé Caos Oye ¿Qué es lo que pasó? Estoy iniciando la liga Así de la perra Nada Nube ¿Qué opinas? Tú estás viendo Ahorita en hacer leyendas ¿Sabes? ¿No? No Esto comienza Cuando yo cree 200 versus 200 Cualquier 200 versus 200 Ya está corriendo Tus puntos ¿No? Durante la semana Y a escucha ¿Quién va a llevar El registro de esa huevada? Yo Pe huevón Bueno Y los modos Pe que me ayuden Porque acabo de poner editores También Pe huevón Desconexión es menos 10 puntos Sí, sí, sí Desconexión AFK Esa huevada Menos 10 puntos Envías el clip Nada más Y listo Ya, escúchame Ahí están Todas las que vienen a ser Los padres Que me han faltado Hasta hace momentos Uy, checa tu caso Lo que ha hecho Qué elegante Ya, escúchame A ver Por ejemplo Si tú pones Por ejemplo El huevón de boca Que es mi María Ha ganado 2 Tú le pones 2 Ponle 2 Automáticamente ¿En dónde? Acá En la 1 Donde dice ganada Donde dice ganada Ahí Arriba pon 2 2 Enter Automáticamente En total de puntos Sostenidos Y hace suma Ya Ahorita está con menos 3 Porque si tú te das cuenta Tiene una pérdida Y una AFK Si tú le pones Si tú le borras Dale su primera Donde dice una pérdida Y una AFK Dale su primera Enter Está con 10 puntos Que son los 2 puntos De ganada Arriba te dice Acá si gana 1 Solo 5 Exacto Un juego Si tiene 2 juegos No Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Eso es Acá no le has puesto Que jale No No le he puesto Que jale No está dentro De la fórmula Solamente está el tema De ganada Perdida CFK Sería como que ¿Y por qué no le has puesto? Ya bueno Está bien No Es que por la guay Le voy a poner Pero no tiene sentido No tiene sentido No Ya Si tiene una AFK Plim Si No 10 CFK ¿Pues le has puesto 5? Es que ha ganado una Mira aquí Ah Verdad No Si 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 Si